Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico de Last of Us 2. Aquí estamos con nuestra querida hijo de la gran putísima Abby y con Lep, que está por ahí en algún lado, ahí lo tenéis. Vale, y como siempre estamos aquí para daros la bienvenida a este humilde canal, agradeceros muchísimo que os paséis por aquí y sobre todo agradeceros tremendamente que reservéis un ratito vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Vale, pues oye, como recordaréis, bueno, antes de comenzar, antes de nada, toda la fuerza y todo el ánimo para todos vosotros desde aquí. Ya sabéis que para nosotros es un verdadero placer teneros y que como siempre lo único que os pedimos es que nos dejéis que os entretengamos un ratito y por nuestra parte lo que prometemos es hacerlo lo mejor que podamos. Vale, ya sabéis que como siempre hacemos también al principio de cada episodio, os contamos un poco de dónde venimos y si recordáis, después de tener aquella noche de pasión con nuestro querido Owen y de que nos dejara en la estacada porque se iba en busca de los posibles supervivientes de los luciérnagas, lo que hicimos fue volver atrás y nos encontramos con Yara y Lep. Yara en una situación bastante complicada, la llevamos a la zona del acuario nuevamente, pero necesitamos y encontramos allí a Mel con Owen. Bueno, entonces lo que hicimos fue, bueno, tratar de auxiliarla y para eso nos pidió Mel que necesitaba una serie de medicamentos, vale, que los tenemos por aquí. Mira, ahora podemos fabricar esto, podremos fabricar bombas, que vamos a fabricarlo, podemos fabricar... Podemos fabricar... Podemos fabricar... Podemos fabricar... Podemos fabricar... Y podemos fabricar también dagas. Uf, vamos a tope de todo, a tope de todo, ¿eh? Y aquí tenemos 33. Fabricación más rápida, fabricar objetos el doble de rápido. Vamos a esperar. Y aquí, material de amputación, vale, y tenemos que, esto es lo que nos pidió un montón de material médico, como podéis ver, para amputarle el brazo a Yara, porque si no se va a morir. Y lo que nos dijo aquí mi querido amigo Ler es que él conocía un atajo para poder llegar al hospital y recuperar allí... Esa agua ha ganado velocidad, tienes que ir con mucho cuidado, ¿vale? No es la primera vez que lo hago. Eh, sí. Vale, por aquí no tenemos nada, apagamos la luz. Eh, la verdad que está bastante complicado. Este ya pasa de nosotros. Ahí yo creo que no vamos a poder saltar, con lo cual... Eh, vale. ¡Ey! Bien, vale. Por aquí no podemos ir. Uf, agarra, agarra, agarra. Agarra que te caes. Adi. Vale, por aquí no podemos ir a ningún lado. Ya me lo temía. Y tenemos que ir por dentro del edificio. A ver, ¿qué tenemos aquí? Vale, y aquí este hombre que nos cuenta. Me cago en la puta. ¿Quién es? No lo sé ¿No es un lobo? Somos muchos miles ¿Conoces a cada Scar? Deja de llamarnos Scars Claro Tienen corazóncito también Horas, Erin comercia con harina, cigarrillo, sal Fruta enlatada, pasta de dientes Tampones, compresas, cualquier especia Como hino, orégano, cayena, cúrcuma, canela, etc Por tanto, ojos bien abiertos No nos vendría mal que nos diera un poco de munición Este que va a tener munición aquí Vale, bueno Todo lo que nos podamos Todo lo que podamos encontrar Bienvenido sea por aquí Parece una tienda de móviles Hombre A ver Tenemos aquí una mesa de trabajo Para lo único que podemos hacer algo Es para La cadencia de fuego Pero yo quiero hacer algo más La ballesta La ballesta mola muchísimo 55% la velocidad de recarga Y aquí Y aquí En estabilidad 50% Vale, vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Porque yo creo que merece la pena esperar Para poder o bien Mejorar la La escopeta Oídos más extraños hay aquí Sí, tío Vale Por aquí nada Vamos a ver aquí Es importante Es importante, tío Rebuscar en la zona Donde hay una mesa de trabajo Rebuscar en todos los alrededores Antes de lanzarnos a la mesa de trabajo Vamos a echar un vistazo por aquí Ah, no No, no Porque nos vamos Vamos a ver si podemos Con lo que hemos cogido A ver si podemos hacer algo más Aquí la estabilidad Y la cadencia En el daño Tenemos 60 Para llegar al daño Y tener la escopeta A tope Bueno, pues nada Seguimos esperando Seguimos esperando No hay prisa No hay prisa Tranquilidad De todas maneras Aquí tenemos un cartucho Vamos a cambiar el arma Por esta Y vamos a llevar esta Vamos a llevar este Pero, ahí Y aquí tenemos que Saltar, ¿no? ¡Ay! Bien Vale Por ahí vinimos Vale, vale Allí Vale Por aquí, ¿verdad? ¿Y por aquí? Uf, qué mal rollo Me está dando esto Supone que vamos bien Sí Este edificio Nos llevará hasta el cielo Vamos a ver si Vamos a ver qué hay por aquí Pues una óptica Vamos a hacer cartuchos De escopeta, tío De los incendiarios Vamos a hacer cartuchos De escopeta A ver, aquí Es una óptica Este, tío Uf, buenísima Para abrir el menú De mejoras A ver Tenemos ahora mismo Esta Velocidad de movimiento Del modo escucha Fabricar botiquines Mejorados Movimiento al apuntar Más rápido Y fabricación Vamos a mejorar Al hacer los botiquines Aquí es aumento De estabilidad Al apuntar Uf, esta es buenísima También, tío Pero al hacer los botiquines Mejorados Es cojonudo Y Yo creo que podemos Tirarnos aquí, ¿no? ¿O qué? Sí Sí, sí, sí A ver qué hay aquí Aquí no hay nada, tío Vaya fiasco Más grande, ¿no? Bueno Y ahora podemos fabricar Bien Fabricamos Botiquín Y ahora lo suyo Sería fabricar aquí Otra vez A ver qué tenemos Aquí Es buenísimo Esto Vale Y ahí Podríamos Pero ahí tampoco hay nada ¿No? Ahí ¿Dónde vas tú? ¿Me fuiste tú? Por ahí arriba, chaval Bueno Vamos por aquí Pensé que había No hay nada Para comer Aquí tampoco Nada, chungo Bueno, pues nada Vamos para arriba Un poquito de trapo No está nada mal Y por aquí nada Vale Vale Parece que tenemos que ir por aquí Para arriba Vamos a echar un vistazo por aquí Un cajón Bien Uf, no está Estamos encontrando cositas aquí No excesivas Pero sí que, hombre No está mal Aquí La verdad que hay Muy pocas cosas, tío Acá está En las bicis Allí Vale Hostia, neng Sabes que no puedo hacer eso Puedes dar un rodeo Si no quieres No, no quiero Claro Eso no lo puedo hacer yo, coño Oh, Dios Nada Mira tú, qué bien Por aquí Hostia, ve a sitio, chaval Sígueme Cuánto más hay que subir No pasará Falta mucho, ¿no? Sí Mira, chaval Por aquí nada Y aquí tampoco nada Vamos por aquí, ¿no? Esto es la sala de A ver Pásalo Los ancianos han accedido a firmar una tregua con los lobos Se mantendrán alejados de nuestra isla Y no interferirán con los serafitas que crucen los territorios exteriores Si queremos mantener la paz, debemos cooperar Nuestro objetivo sigue siendo el mismo Este solo es otro camino para conseguirlo Bueno Si tú lo dices Vale, por aquí nada Vamos Este saltó por aquí entre las vigas, macho Por aquí ¿Cómo no vimos esto? Los lobos no miran arriba ¿Qué quieres decir? Que da igual cuántas personas o armas tengáis Siempre logramos desplazar Deberías dejar de incluirte Ya que intentan matarte No se No debiste haber venido Lili Vale, vale ¡Uy! Pues ya, no, no ¡Uy! 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 ¡Te trato! ¡Uy! 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 Noble es el cordero sacrificado, redimido por la luz de su espíritu! ¡Uy! ¡Uy! Verás la que te vas a llevar. ¡Toma! ¡Te la llevaste! ¿Estás bien? Sí Vamos Te ayudo Ya está Vale Sí, Lily ¿Quieres preguntarme por qué? ¿Quieres que te pregunte por qué? No Vale Vale, vamos a ver si por aquí Que fue por donde subimos Si hay algo Aquí hay un cajón Vale Y aquí están estos muertos A ver Déjame pasar El artista No hay nada aquí, tío No hay nada, de nada, de nada Qué poquita cosa hay aquí, tío Pero bueno, algo trincamos siempre Vamos a ir por aquí Me parece que podemos subir Y aquí nada Podemos fabricar algo No podemos fabricar nada Vale Aquí Vale Parece que tenemos que ir por aquí, ¿no? Esto es la cama, tío Esto es un santuario Lo hicieron los Scars ¿Serafitas? Sí Iba a decir que... Es guay ¿Qué es guay? Como... Impresionante Genial Vaya Tiene... Su encanto Protégelas Me pregunto si vuestra profeta sabía lo que estaba creando Salvó a cientos de personas De formas inexplicables Hizo explotar camiones y mató a soldados No es inexplicable ¿Has leído sus escritos? Solo un par No te harían mal Claro Bueno Pues nada Parece que estamos en pleno territorio de los Scars, tío Bien Fenomenal Aquí tenemos Pero no hemos cogido nada, tío No hemos cogido nada Esta fue buena, eh A ver si por aquí hay algo más Ahí nada A ver Vamos a ver aquí Aquí podemos A ver Tenemos Tres por Tres más de capacidad En principio Tiene un 9 en el cargador Me va bien Esto Aquí podemos poner Añade una mira para apuntar a objetivos lejanos con mayor precisión al apuntar Tampoco lo veo yo excesivamente bueno Aquí tenemos Aumenta el daño un 30% Esta sí me va a molar, eh Aquí la cadencia de fuego y la estabilidad Y la capacidad del cargador Aquí la estabilidad Vamos a aumentar el daño 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 Porque esta es fundamental, tío Mira que chulada, tío Aquí tenemos 13 que no podemos hacer nada más Vamos a aumentar el daño Tremendo Venga, vamos para arriba Ahora iré yo delante A ver qué pasa aquí En serio Dime cuánto tenemos que subir No llegué a decir Mis condolencias por vuestro hijo Es un honor Ahora está con nuestra profeta Murió con valentía Sentíos orgullosos Lo estamos Gracias Los ancianos nos han ofrecido un niño nuevo Es un gran honor Elizabeth está agradecida Pero no sé si está preparada Los ancianos saben lo que nos conviene Se tiene ella Que se ve lo mejor Sí, cómo no Vale, vamos a ver Tenemos ahí Dos Tres Cuatro Más altos Ahí hay uno Pues va a haber que acabar con ellos ¿No? Es la apóstata Con una lobo ¿Dónde estáis? Que no os veo Artistas Ahí arriba estás tú Vamos, vamos Cúrate, cúrate Lep Artista ¿Qué te pareció? Ahí arriba hay dos más Acabaremos contigo Qué tiraco Artista Qué tiraco Tío ¿Dónde estáis, tío? Que no os veo Ah, estás aquí abajo Qué? Es una emboscada ¡A la derecha! 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 de aquí, artista. Este está aquí. Están todos aquí arriba, tío. A ver. Vale, esta está aquí. Vale, vale, baja, baja. Ven pa'ca, ven pa'ca, ven pa'ca tú. Venga, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Sí, silba, silba, silba. Uf. ¡Aquí está este ahí arriba! Y no veo a nadie más. Vale, pues lo vamos a tirar pa' arriba. Porque nos queda este aquí. Y perfecto. Tú qué, artista. Ven acá, muévete aquí. Tú vas a caer como un pinning, amigo. Aquí no hay nada. Aquí, ¿qué va a haber? Aquí no hay nada. Aquí no hay absolutamente nada. Y menos ahora, artista. Que caíste aquí como un zoquetín. Vale. De momento, vamos a ver si encontramos algo que merezca la pena por aquí. Porque nos hemos quedado prácticamente sin nada, tío. Mira todo como está, chaval. Aquí. Bien. ¿Qué podemos fabricar? Podemos fabricar un botiquín. Que lo vamos a hacer. Ahí. Y lo que no sé es... Aquí hay algo. Bien. Ladrillo. Este no tenía nada. ¿Tenemos que seguir subiendo o qué? Aquí tampoco tenía nada este. Ni por aquí. A ver. No intercambiar. No. Aquí tampoco hay nada. No, mira. Aquí sí hay algo. Aquí. ¿Veis? A ver, a ver, a ver. Que me enredo. Por aquí. Arriba. Vale. Pero aquí no tenemos nada, ¿no? ¿Por dónde vamos? Por aquí y para arriba. Vale, vale. Espérate. Déjame ir por aquí. Hacia arriba. Yo creo que aquí no hay nada más. Y... Y... Tremenda, amigos. Buenísimo. Vamos a entrar aquí. Ahora, ¿a dónde? A ver si adivino. Arriba. Sí. Vale. Vale, vamos a echar un vistazo. Aquí, a ver. Vale. Alguna cosilla más por aquí. Aquí no hay nada. Vale. Vale. Pensé que me iba a dejar. Vale. Por aquí no hay nada de nada. Aquí tampoco. Aquí lo que tiramos nosotros. Tenemos que seguir subiendo. Y... Tenemos que seguir subiendo. Es un ascensor. Es un ascensor, efectivamente. Vale. Pues antes de coger el ascensor, vamos a ver si podemos fabricar algo que no podemos fabricar nada más. Aquí tenemos 25. Aumento de la estabilidad al apuntar o fabricación más rápida. Botiquines más rápidos. Esta es buena, ¿eh? Vamos a prenderla. Vale. Y... Con esta. Bien. Que ya somos más finos. Vale. Antes de entrar ahí, lo que vamos a hacer es dejarlo por hoy aquí. Pues oye. A pesar de llevar a Abby, que ya sabéis que no es santo de mi devoción. La tengo atravesada, pero totalmente atravesada. Pues oye. Está siendo bastante interesante este viaje para ver si llegamos al hospital con Lep. Atravesando el territorio de los Scars. Así que hoy, antes de irme, como siempre, daros muchísimas gracias por reservarme un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Y muchísimas gracias, sobre todo, por pasaros por aquí. Ya sabéis que estamos encantados de teneros. Os recuerdo, como siempre, que mañana tenemos un nuevo vídeo en el canal. Y como siempre, desde aquí, toda la fuerza, todo el ánimo y todo lo bueno para todos vosotros. Ya sabéis que la última frase o el último comentario siempre suele ser la recomendación que, de verdad, en estos momentos tiene muchísimo valor y que os hacemos de corazón. Que es que os cuidéis muchísimo, que la vida está muy chunga. Besitos para ellos. Abrazos para ellas, en esta ocasión. Chao a todos.